El señor presidente de la división de mantenimiento, general de brigada, Rodrigo Ruti Aversun. Señor comandante de la división de doctrina, general de brigada, Carlos Novoa Vergara. Honorable señor jefe de cancillería, ministro Carlos Macías. Honorable señor cónsul, general ministro Rodolfo Norto. Oficiales generales, señor director de la Escuela Militar Subrogante, teniente coronel Fernando Silva Ramírez. Señores oficiales jefes y subalternos, autoridades de la Embajada Argentina. Integrantes de la Alejandra Cotacalpa. Familiares de los cadetes de los cursos de 1928 y 1929. Rectores y directores de los colegios invitados. Alumnos premiados y familiares. Subalpéreces, cadetes, señoras y señores. El día de hoy cobra más importancia que nunca todos aquellos valores que tantos nos impulcan. Aquellas actitudes que son dignas de ser admiradas, imitadas y recordadas día tras día. Y es que ese es uno de los principales motivos por los cuales se realizan este tipo de ceremonias. Nosotros, como militares, como personas herederas de tan gran delegado, tenemos la obligación de recordar y mantener viva el espíritu de quienes han tenido el orgullo de morir por su país. En el 90º aniversario de la tragedia del Patacal, quisiera hacer notar las innumerables similitudes que hay entre las promociones de 1927 y la de la actual, 2017. Aquel que ose creer que en 90 años los cambios generacionales han hecho cambiar el ideario y espíritu del cadete está rotundamente equivocado, ya que los cadetes de Alpatacal vivieron en carne propia los mismos anhelos que tenemos hoy en día, el de ser oficiales del ejército de Chile. No hay cada duda que en 90 años el sentimiento de compromiso con la patria y el espíritu de cuerpo con quien compartimos día a día no ha cambiado ni en lo más mínimo. Y es por eso que los invito a plantearse a cada uno de ustedes y a vivir en carne propia lo ocurrido en Alpatacal. Los invito a imaginar cómo es que ustedes se sentirían si estuviesen pidiendo la alegría de viajar junto a sus compañeros, amigos y camaradas a un país vecino, pidiendo la alegría de los preparativos de este viaje. Para quienes nos honren con su visita desde distintos colegios, plantéense cómo estarían ustedes pidiendo la situación de emprender un viaje con quienes comparten todos los días, con quienes se levantan y se acuestan, con quienes van juntos a clases, aprenden y hacen travesuras. O para los padres y amoderados, los invito a sentir la alegría de saber que es un niño griego, que partió hace quizás solo uno o dos años, a buscar un nuevo mundo en el cual poder desempeñarse, tenga el privilegio de salir del país para representar a Chile frente a otros jóvenes que comparten su misma pasión. Sientan el momento de la despedida, sientan el saber que al volver serán hombres con nuevas experiencias, vivamos por un segundo el inocente sentir de los jóvenes del Patacal. Vivamos el momento de subir al tren que nos llevará rumbo a Argentina, la alegría de la parada de la estación Mendoza e incluso el ajetreo de los trenes de la época. Y así fue como llegamos al Patacal, una pequeña localidad ubicada en la provincia de Mendoza, a 463 metros sobre el nivel del mar. En ese lugar, mientras el comboi se encontraba rumbo a Argentina, arrastrábamos sus dos locomotoras en la madrugada del 7 de julio de 1927, ocurrió el grave accidente que terminaría en tragedia. El tren que llevaba a la alegría de la escuela militar, chocó de frente con otro que esperaba el cruce. El escenario fue horroroso. Entre las toneladas de fierro que yacían volcados en un costado de la línea férrea, se perdió parte importante del equipo con el que destinarían orgullosamente en Buenos Aires. Caballos quemándose, armamento destruido y uniformes ya siempre medio. Pero indudablemente, lo que más dolor causó fue la muerte de los hombres que vivían acabando. Entre ellos, jóvenes de la escuela militar, cuyos nombres han sido inmortalizados para siempre en la placa ubicada en el patio que lleva el nombre de la tragedia misma. Sintamos el pesar de quienes se llegan acá. El dolor de sus camaradas, que vieron cómo es que enfrenta a ellos y sin nada que poder hacer, se desmadecía en la vida de sus amigos. La angustia de aquellos padres que perdieron a sus hijos, los abuelos que perdieron a sus nietos, y el dolor de Chile al ver cómo sus jóvenes cadetes habían fallecido. Entonces, ¿qué fue lo que impulsó a los sobrevivientes a sobreponerse, sacar fuerzas de su interior y, a como dé lugar, cumplir con la misión que se les había encomendado? Sé que así como yo, todos ustedes conocen la respuesta. Y esta es el poder vivir con el sentimiento de haber cumplido. El saber que la muerte de sus camaradas no fue en vano. El honor de cumplir con su bebera como dé lugar y la certeza de saber que un chileno, sin importar las circunstancias que viva, jamás se rinde. El incansable espíritu y el servicio que nos llama a querer hacer grande Chile en cada acción que hacemos. El dar la vida por nuestros seres queridos, por nuestros familiares y amigos, por quienes alguna vez conocimos, por quienes conocemos y por quienes nunca conoceremos. El cual nosotros tenemos la certeza, además, que quien nos acompaña también daría la vida por nosotros sin vacilar ni por un segundo. La intención de mis palabras es dar a conocer que el patacal es mucho más que un patio, mucho más que una placa, mucho más que una condecoración. El patacal representa la seriedad con la que nuestra alma mater toma cada uno de sus desafíos y actividades. El patacal representa la heredad y entrega, representa honor y eterna gloria en actitudes, frases y acciones que hoy en día nos sirven como lección de vida a los alumnos del Instituto. Y es que frases como la esposada por el director de la Escuela Militar salen a mis cadetes antes que a mí, debe quedar ordenados en todos nosotros, como soldados y como chilecos. Cadetes, sintámonos parte de lo que ha ocurrido, pero no a través del luto y del recogimiento, sino a través de saber replicar este tipo de actitudes, viviendo nuestra vida con igual pasión y entrega que por nuestra profesión. Extendamos este sentimiento a nuestro ejército de Chile, para que así, una vez que haya culminado nuestra formación como alumnos, seamos un verdadero aporte en este avance decidido a su futuro cada vez mejor. 90 años han pasado, 90 años han cegado las lágrimas, y la historia patria ha dado un lugar preferente a este suceso histórico, que nos recuerda la lección del deber y del honor. A todos aquellos que han cruzado el umbral de esta escasa en busca de las virtudes militares, sientan la presencia de las almas que les ofrecen generosos su solemne recuerdo. Memoria imprecedora a los valientes del Patacal, gloria y honor a la Escuela Militar de Chile. Las fiestas julias se celebran anualmente en conmemoración a la Declaración de Independencia de Argentina, y en el marco de la celebración del Centenario de su Independencia, invitar a la celebración de sus países tanícratos, entre ellos Chile, a participar de las celebraciones. Y es por ello que llegada la invitación al Palacio de la Moneda, Su Excelencia, el Señor Presidente, extiende al Congreso un proyecto de ley para enviar a una unidad militar fuera del territorio nacional. Sin embargo, da aviso al director de la Escuela Militar antes de ser autorizada, ya que en 10 días más la unidad de formación debería estar lista para ser revistada. Y es por ello que el director de la Escuela Militar, Coronel José María Barceló Lira, forma la escuela y da aviso de la invitación extendida por el país trascendido. Seguridad. Siguiente. 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 H包括 el otro en la escuela. Period. Periodism. Periodismalles. jedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Dejen la escuela militar al descanso y tomen su puesto a la cabeza y su cuello. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Oficiales, clases, caretes. Ha llegado el día en que nuestro mérito se vea recompensado. El mismísimo presidente de la República, mi coronel Carlos Ibáñez del Campo, ha enviado al Congreso un proyecto de ley que permite que nuestra escuela militar forme más allá de la frontera, más allá de la cordillera, en conmemoración del centenario de la patria argentina, lo que ellos denominan como fiestas fulias. Buenas tardes. Para ello, los 200 cadetes más antiguos deberán formarnos. Y en 30 minutos más, habrá preparaciones. Así que, limpien su cargo, jóvenes. Arreglen su equipo. Que con la no movilidad, yo no me equivoco. ¿Estamos claros? Sí, Buenas tardes. Brigadier más antiguo. Buenas tardes. Llévese a la escuela, haces actividades, que por lo demás, tienen mucho trabajo por hacer. Proceder. Ya que ustedes van a abrir los calles, rabiamente se le dije a la moda, se arreglo vivo. Quiero haberle dejado los colines. Los bronce brillando. Que los querés se reducirse. Amén. Y así fue. En breves minutos, los cadetes y alféreces estaban equipados y desfilando a los soles de Radetzky. Y así trabajaron incesantemente durante diez días al mando de su director. Y así trabajaron incesantemente durante diez días al mando de su director. Hasta la disciplina de su movimiento, jóvenes Quiero ser cases de recordar la Monada Militar de 1925 En uno de los parques, Calousina. Sí, Bníchios número 60. Depende de batallón. Porrijanosueras de Toscana y todavía, en contra de Luz bisogna, Delante que ángelé, Queda poco tiempo señores Queda mucho trabajo todo el día ¡Escuela! ¡Alto! ¡Formar acá de inmediato! ¡Traga lo que hay de! ¡Fuérate! Cumpliéndose la fecha dispuesta por su excelencia Llegó el día esperado En la que la unidad fue revistada y despachada por su excelencia El señor presidente de la república Coronel Carlos Ibáñez del Campo Era el 5 de julio a las 9 de la mañana El día estaba lluvioso Pelado el patio de honor Y la unidad estaba estoica para la revista El director se paseaba Y ensayaba el parte de la unidad Pues sabía que el coronel Ibáñez Era acucioso El parte consistía en 48 músicos Seleccionados de toda la guarnición de Santiago 16 oficiales 202 caletes y subanféreces Y 4 soldados El toque de clarín Anuncia la llegada de su excelencia El señor presidente de la república Coronel Carlos Ibáñez del Campo Anuncia la llegada de su excelencia ¡Buenos días! ¡Ambro! ¡Ambro! ¡Mita y carlas! ¡Atención presente! ¡Ambro! 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 Buenas tardes, señor presidente. Escuela militar formada para barreristas sin novedad. ¡Al hombro! ¡Descanse! Unidad de formación, buenos días. ¡Buenos días, señor presidente! En la posición de escasa impresión, para mí es particularmente un honor y un orgullo poder pasar de vista de la unidad que me iba a hacer, la cual nos va a representar en el país de Argentina. Es por eso, por el Marcelo... Señor presidente, es preciso, por favor, respondan a las siguientes preguntas. ¿Dónde está la red mayor? ¡Dime, señor presidente! Su excelencia, el alférez mayor será el encargado de portar el estandarte en el despide en Buenos Aires, ya que él es el que encarna los valores y las virtudes de la mejor forma, valores que debe tener un calete militar de este Alcázar. ¿Qué promociones de caletes ha influido para que demuestren la calle de Mía y el soldado chileno? Y de aquí estamos hechos, en Argentina, con el Marcelo. Señor presidente, las promociones que están consideradas para este desfile son la promoción del 27, del 28 y del 29. ¿Dónde están los enfermeros? Su excelencia, el personal que conforma la banda instrumental, aparte de ser expertos en las artes musicales, son conocedores de la ciencia y de la medicina, por lo cual serán ellos los que se encarguen del cuidado de nuestros alumnos, de nuestros cadetes, en el traslado hacia Buenos Aires. Señor presidente, es muy importante que los cadetes de crutas puedan entender lo que estos hombres van a ir a cumplir al país de Argentina, a representarnos. Es por eso que me gustaría saber si están preparados los cadetes de crutas como para poder en el futuro del Estado. Señor presidente, lamentablemente los alumnos recrutas de esta escuela militar todavía no están capacitados para tal manca tarea de representar a nuestra escuela militar, a nuestro ejército de Chile, al otro lado de la crutillera. A la uso de la palabra, su excelencia, el señor presidente de la República, coronel Carlos Ibañez del Campo. Como bien todos ustedes saben, en cuatro días más se celebran las fiestas julias en Antestina, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, para lo cual se nos ha encomendado la misión de desfilar con nuestros cadetes de nuestras casas. Sin embargo, se ha informado mi persona que han habido fuertes nevazones en el sector de la cordillera, particularmente en el cruce por donde nuestras unidades tienen que pasar. A lo cual yo he respondido que mis cadetes serían capaces incluso de cruzar a pie si así fuese necesario, tal cual lo hicieran los bravos soldados del ejército y libertador de los Andes más de 100 años atrás. Es por eso, señores, que quienes ustedes tienen al frente van a ser los encargados de cumplir con la misión y que quieren donar con la satisfacción del deber público, he dicho, donel Marcelo, señor presidente de la Unidad, comandante de la Unión, señor donel, y es a la escuela militar a sus actividades, que a las 5 de la mañana deberemos embarcar para un largo viaje en una misión que nos ha encomendado el mismísimo presidente de la República. Proceder. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es en ese lugar que los jóvenes cadetes se despedían de sus seres queridos, sin saber que los besos y abrazos llenos de felicidad serían los últimos para algunos. Es en ese momento cuando el director de la escuela militar ordena abordar el tren. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Descansar. Gracias. 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 De forma instantánea y apresurada, Su Excelencia, el Coronel Ibáñez, remite un telegrama a Mendoza con las disposiciones para el Mayor García. A muchas, de lasrunas car lengths , las órdenes, fueron seguidas al pie de la lengua. Educación temporal las órdenes se hizo con la Excelencia y Galliardía… Un 5 de junio, se embarcaron en trenes 200 niños, no todos llegaron. En las alameradas argentinas se dieron hombres nutridos de viril formación, que fue reconocida por toda Argentina. En comprensión de nuestro dolor, a lo que el periódico argentino lo expresó como lo siguiente. Bajo una lluvia de flores, el héroe incorrecto de la brillante falange de soldados enviada por Chile, desfiló esta tarde por nuestras calles. El pueblo los hizo objeto de una manifestación jamás vista en Buenos Aires. Se les aplaudía y vitoreaba sin cesar. ¡Gracias! 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 Son pocos los cadetes que bajo un juramento hecho por alumno, las circunstancias le han exigido el cumplimiento del deber, hasta las últimas consecuencias. Y estos cadetes, que bajo la presencia de aquel al que juraron Dios y su bandera, entregaron su vida sirviendo fielmente a su patria en lares que traspasa sus fronteras. Sus camaradas, que debieron esperar hasta cuatro horas para que llegaran las autoridades argentinas, rindieron honores a los que cayeron en el cumplimiento del deber. Soy el coronel de Barcelona, el director de la Escuela Militar en el año 1927. Y he venido hasta acá para entregarles un mensaje joven. Ustedes, ustedes que están próximos a recibir un reconocimiento en el aula magna de la Escuela Militar, de nuestro Alcázar, son la generación que encarnan los valores e inmortalizan los valores de estos jóvenes, que fueron a destilar a Argentina y cumplieron su misión, pese a todos los contramientos que surgieron. Estos jóvenes fueron capaces de destilar con gallardía, a pesar de que sus camaradas, sus amigos, habían fallecido entre los pocos retocidos en aquella estación en el Portugal. Es por eso que quiero reconocer el trabajo de ustedes, que están acá a punto de recibir su reconocimiento, y el trabajo también de todos sus familiares, y sobre todo de sus padres. Que si están acá, en esta Escuela Militar, en el aula magna, es porque han realizado un buen trabajo. Y son ustedes los encargados de inmortalizar a los jóvenes que fallecieron en la Estación Alcázar, y son los encargados de llevar hacia el futuro esos mismos valores, la abnegación, la resiliencia, que son valores que en la actualidad se están perdiendo. Así que, jóvenes, los insto a sentirse orgullosos, porque si están acá, es porque están en la Escuela Militar, vuelven en toda la casa. De esta forma, se va a finalizar la alegría en celebración a los 90 años de la Argentina del Caracay, en la que el curso militar del Centenario, les ha rendido en el año a los 202 madres que viajaron a Buenos Aires, y durante el viaje, se cuidaron el tanto de los primos que salieron en el crecimiento del gobierno. Y más aún sus camaradas, que concretaron de forma estoica, el cumplimiento de su misión. Buenos días, muchas gracias. ¡Aplausos!